Güey, fue encapsular un pedo. Fue a fumigar el... Fue encapsularlo, güey. A que viviera ahí un rato. Lo bueno que estamos grabando y esto... Porque ya comenzó, Erick. ¿Cómo estás? Eh, güey, ya es septiembre y yo creo que hay mucha banda. ¿Cómo se acaba, Erick? Septiembre y sus temblores. Septiembre y sus temblores. Qué miedo que voy a Ciudad de México en unos días, güey. Mamaste, verga. No, ya llegaste. Bueno, pero que estamos grabando esto. Apenas voy a ir. Imagínate que me muera, güey. No, no digas eso. O sea, para cuando salga esto esté muerto. Pero por un temblor. Imagínate, sí. En la verga, ¿no? Para que pegue este pedo. Pero te vas a ir a bañar. Estaría con madre porque como ya hay podcasts grabados, estarán saliendo podcasts nuevos de un güey ya muerto. Sí, de un güey ya muerto. Como cuando saca música así. Un chingo de rating, güey. Como las rolas que salen de artistas que ya murieron, pero dejaron rolas grabadas. Espero no ser yo. Sí lo quedarías con la muerte de Hugo. Claro, güey. Por supuesto, güey. No mames. Güey, como Jordi Rosado que cuando se muere alguien de volada saca el pinche clip. Así en los segundos de que ya lo grabó hace un año y lo saca en putizo, güey. Una fotito de Hugo Blanco y Negro en el Instagram de podcast. Diría, es raza. Se aparece el Hugo en el estudio, güey. Nah, no tan rápido. La vida se sentó todo. Al siguiente día, güey. Ese día. Ese día en la noche. Seis de la mañana me ponía levanta. Vino Hugo a despedirse, dirías. Sí, sí, sí. ¿Por qué no traes los audífonos, Iván? Es pregunta. No sé si estoy regañando. Ok. Vamos a poner un audio bien verga que nadie se paga. Que nadie se paga. Que nadie se paga la pelé, Iván. ¡Qué mamá! Bueno, y luego decía septiembre. Septiembre que ya estamos a la mitad prácticamente, Rick. Y hay banda que cuando llega... Siempre están criticando pinche país de mierda. No mames, güey. No avanzamos, güey. Pinche política no vale que eso. Y en septiembre, apenas el primero de septiembre, cambia el calendario y... Así se siente México. Así dices. México. 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 Empieza acá, güey. Que mi país, güey. De esta sangre y la... La vikina. Qué bien es eso, güey. México, lindo y querido. Y si me muero lejos de aquí... Entiérrenme la regata. Entiérrenme. Aprovechen que estoy dormido. Para enterrármela. Bien mexicanote, se deja crecer el bigote y todo el pedo, ¿no? Exacto. Se deja la panza. Iván ya no se nos adelantó. Desde que pasó el año. Ya tiene el de diciembre, sí. Es Santa Claus y aprovechamos también para... Para Miguel Hidalgo. Y hay mucha banda. ¿No está andando con la peloncita de Miguel Hidalgo, Iván? Es por septiembre. No crean que es por... No es así. Alopecia. Hay muchas tradiciones, ¿no? Como el comer pozole, güey. El 15. ¿Tú qué haces, Hugo? Por ejemplo, el 15 de septiembre te juntas, vas a un lado. Yo las jalas de las trenzas. Me mamo. A las Marías. Sí, a las Marías. Que me encuentren a la María. Un pedón, un pedón, un pedón. Güey, yo... Ahorita que dice esto de que hay mucha gente que odia al país, güey, o que vaya, habla mal del país. ¿Tú crees o ustedes creen que es porque, por ejemplo, el país es demasiado grande, güey? A comparación de otros países. No, no, no. Tranquilo, güey. No, no, no. Vamos a hablar, güey. Viendo tu verga ondearse así en un video. Sí, sí, sí. Como un globo de afuera de la barbería. Sí. Un video de fondo mío así con opacidad, así. Bueno, el país es demasiado grande. 136 millones de habitantes, Hugo Reyes. A diferencia de, por ejemplo, Uruguay, que son 5 millones, güey. A diferencia de Chile, güey. Prestas. Que, por ejemplo, aquí en Nuevo León, güey, no nos sentimos tan mexicanos, güey. Como que... Tienes razón. Muchas de nuestras costumbres, raíces y todo eso, güey, vienen más del lado gringo, güey. Y es esto que dicen, ¿no? Que el regio se siente más orgulloso de ser regio que de ser mexicano. Totalmente. Totalmente, güey. Lo cual a mí se me hace una mamada. Vamos a besar. Pero bésense con todo. ¡No! Sí, ya está. Este... A mí se me hace una mamada, güey. Que esto es una mamada, güey. Que el regio se queda más regio que de mexicano, güey. Pues que tú eres tabasqueño, Iván. Sí. A lo mejor no tengo tan arraigado ese pedo de los... Sí eres tabasqueño. No, no, no. Soy regio, pero siempre se me ha hecho una mamada de eso, güey. Tú llégale a la verga, Iván. ¡Vámonos! A Chile, Iván. Iván volando. ¿Dónde? Como mono de vulcano. Nueva. Bueno, ya listo. Bueno, no. Decías. ¿Qué? ¿Por qué si te haces una mamada de ese pedo, güey? Pues porque... O sea, yo siempre estaba en contra de ese pedo, güey. ¿De qué? Pues porque... No sé. O sea, por ejemplo, se hace mucho el mame, güey. O este pedo de que Monterrey se podría independizar o que está... O sea, que no depende del centro del país o del sur del país. Y hasta cierto punto... Poncho en iris. Contra Adrián. Próxima pelea. Hasta cierto punto, güey. Somos Team Adrián en este podcast. Claro, claro que sí. Somos Team Adrián. Somos Team Adrián. Team Adrián. Adrián, pártale su madre al Poncho. Traigo tu camisa, güey. Te mandamos un saludo, Adrián. Claro que sí, Adrián. Estamos contigo. Esperamos un pleno para la pelea. Vamos a ir a la pelea a grabar un papel móvil ahí y, güey, con esto. Enseñando las nalguitas de Adrián. Estamos bien. Adiós, Adrián. Saludos. Bueno. Hasta cierto punto, güey, uno entiende que es mame, güey. Pero hay gente que sí contesta así como si fuera cierto de que pinche Samuel García nos va a llevar a ser independientes de la República Mexicana. No, pero eso no es algo que haya pasado con Samuel García desde hace mucho. No, sí, güey. Sí, sí, sí. O sea, pero que muchas personas, muchos regios se ganchan con eso de que sí puede pasar, güey. Pues estaría con madre, güey. Realmente. ¿Tú qué opinas? No. ¿Por qué? O sea, tú te sientes más orgulloso de ser regio que de ser mexicano. Pero 100%, güey. Sí, yo también. O sea, 100%. Vaya, si en algún... O sea, si yo viajara a Europa y me preguntaran qué soy, diría regio, güey. De Monterrey. Soy de Monterrey. O sea, a mí no me... Realmente... O sea, a mí no me representa... O no me siento así como que escuchar bonito... O sea, que sienta bonito escuchar mariachi, por ejemplo. Pero... Pero pones una de los invasores, güey, por ejemplo. O sea, si escuchas el acordeón sonar, güey, para mí eso es... En las cumbres de un verde mezquite... A mí ahí me repapalotan los huevos. Sumate, güey. O sea, para mí ese pedo es más delicioso, güey, que... Que escuchar el requinteado de la guitarra o el sonar de un violín sello. Tú escuchas en las cumbres y ya quieres prender el carbón... Sí. Sí. Sin pedos. Ahí está. El plato de la Leti, el plato de la Leti. El plato de la Leti, ¿no? Sí. Sí, creo que yo también en ciertas cosas, güey, también está chido ser regio, ¿no? O sea... Digo, porque mi familia es de Veracruz, güey, pero yo soy de aquí. No, pues con razón, güey. Tú sí tienes por qué sentirte regio. O sea, yo no digo que el ser regio sea chingón, güey. O sea, yo no estoy diciendo eso, pero esa parte... Que sea o que no sea. No estoy diciendo que no lo sea. O sea, para mí los regios son chingones. Somos chingones. Pero al punto de decir que prefiero ser regio que mexicano, a mí se me hace una mamada. Es que no eres totalmente regio, güey. Quizás es eso, güey. Nunca he vivido aquí hasta hace ocho o nueve años. Y entonces no estamos tan arraigados con ese tema de, güey, el vestirte como china poblana, por ejemplo, güey. O sea, vaya, ese... No tú, güey, sino, güey, la sociedad aquí en Nuevo León. Vaya, el estar como más en el centro del país, esos cabrones, pues sí están mucho de México, güey, y mi país, y... Sí, mi nacionalidad, Hugo. La neta es que creo que también hay muchas tradiciones. Y si hacen así, a mí me vale ver. Y, por ejemplo, aquí lo que acostumbra, güey, en los municipios... Tú saludas a la bandera, sí. Sí, el capitalino. Saluden a la bandera. Hugo, ¿cómo le diría? ¡Ya te la sabes! Y el regio sería... Saluden, por favor, a la bandera. Gracias. Hay que saludar a la bandera. Y sí, merecido, güey. Sí. Y, este, creo que aquí, el 15, podríamos hacer carne asada, ¿no? Y allá en el... Y la hacemos, güey. La hacemos, güey. O sea, allá en Ciudad de México o en el sur, güey. Y es más el pozole, ¿no? Era lo que decías, güey. Pero lo honesto es que aquí, en los municipios, en las plazas principales, dan el grito, güey. El alcalde, la mamá así, sale a dar el grito. Y viva México, y viva los moteles también. La corrupción, y viva la... Es que, o sea, nunca, nunca alguien... O sea, algún político va a venir a decir, güey. O sea, ni en Monterrey, ni en ningún lado va a venir a decir, prefiero ser regio que ser mexicano, güey. Sí, no, claro. O sea, vaya, ahí se está cerrando puertas alguna vez querer ser presidente o pendejada así. Pero uno como persona común y corriente, güey, de regiomontano... Más corriente que común. Pues sí se siente mucho más regio que mexicano, güey. O sea, sí... Sí, bueno, ya entendemos, ¿no? Y realmente, güey, es que en todo, güey. Por ejemplo, la comida también, güey. O sea, no es como que tengamos un antojito mexicano que sea una comida tradicional de aquí, güey. O sea, sí... Sí, el machacado con huevo. Ah, sí. El cabrito no tanto. No es un antojito mexicano, güey. O sea, pero antojito mexicano, ¿qué te imaginas? Sí, es un antojito regio, güey. La machaca, sí. No, mexicano. Las primas son antojito. No, no, no. La machaca sí es muy del norte, güey. Sí, es muy de acá, o sea... Como que, por ejemplo... Es muy de Chihuahua, ¿no? O sea, el pozole y todo eso se come en todo el país, güey. Los chilaquiles, las enchiladas, güey. Se come en todo el país. Pero el cabrito no, por ejemplo. El machacado no. El machacado no. Machacado de los huevos. Machacado al hoy. Machacado al hoy. Igual. Sí. No, yo prefiero mil veces un antojito, güey. No, no, no. Sí. La gente que está con el audífonos acaba de sufrir. No, no es cierto, porque tenemos un niño con presión increíble. Exactamente. Con limitación. Es que a este güey le gusta estar cagando el pan. No, no, no. Me había oído. A mí también. No somos los podcast culeros que tú haces, Hugo. No, no, no. Yo... Es que sí es cierto. La vez pasada me di cuenta, güey, de que alguien gritó y yo dije, a la verga. Y luego ya cuando lo escuché en YouTube, no lo escuché ni verga y yo quedé como un pendejo. Quedan pendejos ustedes ante la gente. Pichote exagerado. Somos el podcast más cómodo de escuchar. Tu podcast gómico, mágico, musical. Este... O sea, una de las mejores cosas que pasan en septiembre es ese pedo de los antojitos. Digo, uno que disfruta la comida, güey, que es gordo. O sea, sabe que es un... Obviamente lo puedes comer cualquier época del año. Pero, pues, como que va con la temporada y sientes como que más saborcito el comer mucha... Y ustedes, por ejemplo, nunca han ido a dar el grito, güey, neta. O sea, a una plaza. Sí, sí he ido. Sí, a la macroplaza he ido. Una vez. El de viva y gritar así, sí. Ah, yo creo que no. O sea, sí llega a ir, pero hace un putazo que ya... Sí, pero se siente feo, güey. Porque realmente sabes que el país no es como que esté con madre, güey. Entonces, como que... ¡Viva! ¡Viva que me están cogiendo con los impuestos! ¡Oh, la verga! La gasolina, güey. El pinche Aifa está de la verga. A ver, por ejemplo, claro. Pinche Hamlo, nada más roba. Si tú tuvieras la posibilidad de irte de este país, ¿lo harías? O sea, irte a vivir a cualquier otro país. Si tuviera la posibilidad, creo que sí lo haría. ¿A dónde, por ejemplo? Aquí cerquita, Texas. Para no alejarme tanto del país, pero ya estar en otro lado. Y no alejarme tampoco tanto de mis familiares, güey. Y poder venir cuando quiera. Pero, pues, regirme con las leyes de allá, güey. Porque son más estrictos, güey. Claro. No puedes ir a una tiendita. Dicen. Yo nunca he ido a Estados Unidos. La seguridad, güey. Sí, la seguridad. O sea, es mucho más seguro. Sí, aparte que... O sea, por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, pues, pandemia sí vimos mucho este pedo de que... Hubo una mejor solución a las cosas. Comparado a lo que vivimos aquí. Sí. ¿Y eso qué tenía? Como... En Estados Unidos, es para cambiarse de país. Ah, ok, ok. Que, por ejemplo, la banda que está allá en Estados Unidos, güey. Ellos sí se sienten bien mexicanos, perro. Porque llevan 6, 7 años allá lejos del país. Que no pueden regresar. Porque, pues, si se regresan, ya no pueden regresar. Ya no regresan otra vez. Ya no se van a ir. A ver, papi. ¿Nomás se puede un regreso? Es un regreso. Ya dos, no. Dos. La migra te ve de volada. Te ve de lejos. Los famosos tacuaches, ¿no? Sí. Que regresan y, no mames, amando a su país bien cabrón, güey. Pero porque, pues, están lejos y es lo que decías. Yo creo que se rigen por otras leyes. Sí. Y extrañan bien cabrón el país, ¿no? Y yo creo que como cuando tu ex se va. Sí. Entre más lejos la tengas, más la extrañas. Más la extrañas. Claro. Por eso... Iba a decir mejor. Dices, ¿va? Pero, ¿entonces qué estás tratando de decir, Hugo? ¿Qué extrañas? Es una analogía. Es una analogía que yo estoy poniendo en la mesa para que... Aguase, aguase. Me... Para que lo entiendan. Para que entiendan. Sí, sí, sí. Entonces... Aguase lo que dices, güey. Porque déjele. Porque todavía no se seca el cemento. Tú, 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 tú... Vestejas en... Tú vestejas en septiembre, güey. Tu podcast regresa. Sí, porque cumple años. Cumplo años. Por eso. ¿Es cierto cuando cumples años? Ya cumpliste, ya cumpliste. Ya cumplí. ¿Para qué digo, no? Sí, pues ya para qué. Ya no digas, ya cumpliste. ¿Cómo? ¿Cómo cuando? O sea, haces la típica noche mexicana en tu casa. Sí, sí, sí. ¿Y qué comen? Sopes. Hacen antojitos. Hacen antojitos mexicanos, flautas, enchiladas. Porque incluso hay gente que simplemente es juntarse a pistear. Claro. Normalmente es eso. Es eso nada más. Irse a un antro. Y hay conteo, ¿no? Para el día del grito, ¿no? Esos son años nuevos. ¿Y qué para año nuevo, perro? No va. Son las campanadas. Y las subas, ¿no? Las subas, sí. No, 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 no. Doce, once. No llega Miguel Hidalgo en la madrugada a dejar regalos. Que llegue el cura, pero atrás el pipila con todos los regalos, ¿no? Así hasta arriba. Llegó el cura Hidalgo. Aparte de darle regalos, se los van a chingar los niños, ¿eh? No, no es cierto. Saluda al cura. Muy pedófilo. Le va a traer carbón. Le va a traer carbón. De Josepa. Pepa le dicen a la banda. Pepita. Pero el 15 de septiembre de 16, hubo reyes. ¿Septiembre de 16? ¿Cuál de los dos días? Esa dos mamada. A ver, yo... Dos días de... O sea, el 15 a las 10 de la noche, a la hora que están dando el grito, Miguel Hidalgo ya se está agarrando a putazos, ¿no? Allá en... Al... La alóndiga de Granaditas. En esa mamada, ¿no? Entonces ya están... Y que suenan las campanas, ¿no? Que, güey, no entiendo por qué. Sonar campanas. Aquí, el 15 de septiembre, no son campanas. Son... ¡Uy, qué sumar, güey! ¡Cuetes, cohetes, cohetes! ¡Borrachos! ¡Con cuetes! No, pero también a las 12... Hay un pendejo que está disparando. Nunca falta. Ya mataron a alguien, güey. Esa es la manera de celebrar. Dicen, no, pues, viva México, güey. Es que era español el otro vato. Y se puso a querer que los iba a dominar. Ojete, güey. Eso es lo que les digo, que a veces no dan tantas ganas de celebrar, güey. Pero, pues, realmente lo que celebras es la identidad y todo ese pedo, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, si tú viajas a Guadalajara, sí vas a la Plaza del Mariachi y te... Bueno, hasta que no se está en Ciudad de México. La Plaza del Mariachi está en Ciudad de México, güey. Pero, bueno, en Guadalajara hay muchos mariachis. La Minerva. La Minerva se juntan alrededor y pasas toda la noche y los trepas y ya te los llevas para la serenata. Pero, si estás en un restaurante tocando mariachi, sí, sí lo disfrutas. Vaya, no es que no te guste la música, güey. Bueno, al menos en mi caso. Como te digo, yo disfruto más el acordeón, pero no es que la música mariachi me encanta, güey. O sea, sí es una gran... Que yo creo que estas fechas los mariachis te suben de precio bien cabrón, ¿no? O sea, es el 10 de mayo y en septiembre es cuando suben de precio bien cabrón porque sabes que los vas a ocupar, güey. Sí, claro, güey. O sea, sabes que vas a querer mariachi. Entonces, de 2,000 pesos que cobraban estos güeyes te quieren cobrar 10,000 pesos, dices. 12,000 pesos la rola. Pero más va a ser hermoso cariño y la vikina. Pero vienen sin sombrero, güey. Y sin el traje. Sí, así vienen. De jeans. Vienen sport. No, güey. Vienen con la playerita esta que traí el de mariachi, güey. Así nada más. La pura playera. Y que hace la alusión a que si fuera el traje. Sí, sí, sí. Ya venimos a tocar. Oye, pero ¿no traes trompeta, hermano? ¿Por qué lado con la boca? La voy a hacer con la boca. Pero sí, suben de precio bien cabrón, ¿no? Los pinches mariachis. Mira. Como este loco. Llega la banda, ¿no? Sí. Son tus perjúmenes mujeres. Los que me sublime de ella. Los que me sublime de ella. Son tus perjúmenes mujeres. El güey de la tuba siempre es un marranote, güey. ¿Por qué, güey? Porque ocupas un chingo de aire. No, más marrano. Iván no tiene la capacidad de tocar en la tuba. O sea, que sí está marrano, pero no tanto. Si nosotros fuéramos un grupo versátil y tuviéramos una tuba, sin duda yo creo que Iván la cargaría. Claro. Una vez por el peso y por la capacidad de aire que puedes tener. De aire que tienes dentro. Iván se avienta 12 rolas seguidas, pero sin parar. La biquina, hermoso cariño, el mariachi loco. Maracas. Se avientan los falsetes de Pedro Infante, lo ato, güey. Y Hugo, ¿quién sería? Hugo sería el escuálido de la trompeta. El que empieza el blaquillo, el que empieza el blaquillo. El que está atrás que nomás baila, güey. Los pantaloncillos se los van a hacer. Sería el del clarinete, güey. Y nada más así. Sí. Y no, es el otro que lo hace así. Que ya... Y lo han visto. Que ya hay estos mariachis confianzudos, ¿no, güey? Que ya llegan y te empiezan a mentar la madre. ¿Cómo está el cumpleañero? ¿Quién sabe qué? Empieza así como los perigudos con tu tía. Un perigudo, ¿qué? ¿Cómo está el cumpleañero? Que le vaya de la verga. ¿A poco no, raza? Y que cumplan muchos más. Pero arriba de mi verga. Y la gente... ¿Qué te parece? ¡Ay, fey, fey! ¡Verdad, verga, verga! La verga de Iván. Fue lo único que te imaginaste cuando escuchaste. No, pero es bonito ser mexicano, güey. Cada que escucho esa canción me voy a imaginar que la pasión de... Aparte creo que... ¿Con qué cara es tan culera? No me quiero ver ya. Ah, se lo meto así. Hay cosas muy bonitas de ser mexicano, güey. ¿Cómo qué? Por supuesto. Como que nunca vas a tener una multa, güey. Ok. Siempre vas a poder sacar una sorjuana. Un billete de 500. Una sorjuana. Un 200. Y entregárselo al policía. Oficial. Muchas gracias, oficial. Me está ofendiendo. Pero abre su libretita. Mételo aquí. Sí, sí. Es que no se vea, güey. Con cuidado, joven. Gracias. ¿Qué es lo que más te gusta de ser mexicano? Ponchado. Out. Obviamente la comida, güey. O sea, siento que tenemos una muy buena gastronomía. Sí, creo que debe ser de lo mejor del país, ¿no? Pero, o sea... La chinga, güey. Comparándonos... ¿Qué? Yo creo que la comida mexicana debe ser de lo mejor del país, ¿no? Estamos hablando de ser mexicano, no del regio, güey. Ya, olvídate. No, no del regio, güey. O sea, lo mejor del país es la comida, güey. Sí, lo mejor del país... Dije, lo mejor del país es la comida. O sea... Ah, bueno. Fuera de todo, por ejemplo, te puedes decir... Bueno... Japón, y... Bueno, la educación. Sí, sí. O Estados Unidos, no sé, el gobierno. Las armas. Las armas. Sí, o sea, la... Alemania. La gastronomía de México. Cerveza. No, cerveza. La cerveza. La gastronomía de México, pues, es patrimonio... ¿Cómo se dice? De la humanidad. De la comunidad. Entonces, siento que... O sea, realmente sí disfruto mucho la... La gastronomía de México. Es que es culero que aquí lo chido sea la marranera, ¿no? Sí, güey. Sí, sí, sí. Y por eso estos güeyes que vienen de Spring Break, güey, acá al... O sea, a la marranera, también me imaginé acogedera y eso. Yo me imagino cosas... Te voy a pedir que se dejen de mamada. A ver, ya estuvo bueno. Perdón, Chavis. Una disculpa. Que... Que los gringos se vienen aquí a hacer su desmadre a Cancún en el Spring Break y la chingada. Porque aquí no hay tanta ley. Y son más liberales acá. Pero, güey, hablemos... Seamos sinceros. O sea, Cancún no es México, güey. O sea, vaya, sí está en el territorio mexicano. Pero lo que ves en la zona hotelera de Cancún no define este país. Sáquenlo a México del mapa. Ya lo dijo Hugo. Sáquenlo. ¿A México? A Cancún. Sáquenlo del mapa. Sí, o sea, la zona hotelera es como estar en otro lado del mundo, güey. Y son muchas culturas, güey. Lo menos que ves a lo mejor es un mexicano. Sí, güey. Es puro gringo, güey. Puro extranjero. Puro mexicano que es el turismo. Yo creo que lo que más me gusta a mí de México es poder ir a comprar tus caguamitas. Este, sin temor a que nadie te vea mal. Un jueves. Llegas. Te la chingas afuera de tu casa. Nadie te está cagando el palo con tu bocina. Escuchando JL Conríquez. ¿Cómo se llama ese? José Luis Conríquez. JL de compañía. JL de compañía. El negro, Sebastián. Le pega a su mujer. Entonces ya. Y se te calienta el puño, ¿verdad? Sí, empieza a sumar. A calentarlo. Quisiera tener vieja. No, no es cierto. Entonces ya empieza a pistear. A platicar con ella. Y nadie te la hace de pedo, güey. O sea, puedes estar tranquilo, güey. Bueno, si no te metes con nadie, la neta. Entonces. Está con madre que en cualquier crucero encuentras meseoras de esas blancas, güey. De varilla. Sí. De vergo, güey. Y que nadie te la hace de pedo. En Estados Unidos no puedes hacer eso, güey. O en cualquier otro país no creo que tengan esa. Esa cultura. Esa cultura. Otra cosa es sacar fiado en la tienda, ¿no? O sea, tú crees que hay gente que vayas a Estados Unidos y en el Walmart le digas, ¿sabes qué? Apúntamelo con Doña Tere, ¿no? El cartoncito no lo tendrá. En Estados Unidos hay tiendita de abarrotes, güey. No creo, sí. No. O sea, son puros de que super, de que mini super y super. Sí, sí, sí. Eso es algo, es un plus de México, güey. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué? O sea, ¿qué? O sea, ¿qué? O sea, ¿qué? O sea, porque aquí puedes ir a las 3 de la mañana y ir. ¿Tiene abierto? Aluxo. Tengo abierto pa'l culo, mijo. Me están dando un poco aquí. Y siempre pasa eso en las tienditas, güey. Pobrecilla la señora. Siempre hay un vato que huevo quiere algo ya a las 12. Y es tan buena gente la señora que se levanta, güey. Nomás a tener ese culo. Pero a mentarle su madre. Cartulinas. Que ocupa cartulinas y el hijo de la verga a última hora está yendo, ¿no? Sí, exactamente, güey. O no pasa en Estados Unidos que estás con madera así y de repente. Elotes. Ah, la verga. Eh, un elotillo, güey. Tampoco no pasa el panadero con el pan. O sea, es una ventaja en México que todo lo venden en la calle, güey. Y todo pasa por tu casa. Exacto, güey. O la de escobita pa' la niña. Eso no está allá, güey. O si quieres ir. Esa bolsa de sabalitos. O si quieres. Naranja de Monte Morelos. Mamadas, mamadas a tres pesos. Ay, güey. ¿Quién dice eso, güey? Sí, la casa, güey. ¿Quién dice eso, güey? De hecho, esa sí hay en Estados Unidos. Es la diferencia. Oye, sí, porque hay los... Como en este video tan popular del niño que va en bici y hay un camioncito donde hay escorts. ¿Lo has visto? No. Que luego se... Me la contó un amigo. Bueno. Ahí va. Bueno, perdiendo el ritmo nuevamente. ¿Qué es lo que nos hace mejores o qué te haría quedarte en México a vivir en vez de irte a Estados Unidos? La selección mexicana. ¿Cómo le va a nuestra selección mexicana, Jorge Ibarro? Mira. De 10. Año mundialista. Año mundialista. Y en cuatro años aquí. Que las libertades o... Pues no sé si le puedo decir libertades, sino el modo de vivir de aquí, güey. O sea, creo que somos un poco más... El estilo de vida. El estilo de vida de aquí. O la esperanza de vida, que es diferente. Aquí la esperanza de vida, pues de repente te la acuerdas y ¡pum! ¡Vámonos! Mamaste, verga. Pero sí, yo creo que el estilo de vida. O sea, creo que en Estados Unidos no podríamos ver muchas cosas. Digo que si se me llegase a presentar la oportunidad de irme de México, pues me iría a conocer nuevos rumbos. Como cubano ya me quedo nada más. Como cubano yo nada más piso la tierra y a mí ya no me ven, hermano. Por ejemplo, de hecho, corremos el riesgo de que de repente él ya no regrese, güey. En una presentación del Popodcast. Sí, porque dijo, eh, güey. Me topé un pollero. Como cubano ya me contrató aquí un güey. Vamos a seriar acá. Me topé un pollero, platiqué con él afuera ahí del escocés. Me voy mañana. Vámonos. Ya estoy acá en Matamoros. Chinga madre. Ando poniendo yardas. Ya, compadre. Ya sé que pasaron tres años, pero pronto vuelvo para el Popodcast. Cuídame a mi vieja. No, hombre. Dicen que con esta maquinita te dan 200 dólares la hora. Nomás hay que saber usarla. Es este típico mexicano que llega, güey, y ya empieza a ganar en dólares y se compra su iPhone. Y anda inmamable tomándose fotos en todos lados, güey. Llegando de la obra, ¿no? O sea, llega de la obra, se cambia y ahora sí la fotillo para presumir en redes que le está yendo bien, verga. Y llegan en su Durango, en su Ramo, en su Ramo, en la Mamalona. Sí, sí, en la Mamalona. Es que ya todos tienen carro, ¿no? O sea, a comparación de aquí. Y ya le dicen, hey, ¿cómo ven mi truck? Ya. Mi truck ya la parqué ahí en el garage. Así, ay, vete a la verga, güey. Sí, hay un chingo de banda así, güey. Regresan bien Spanglish. Sí, güey. En su Instagram cambian la bio y ponen una banderita de Estados Unidos. Las dos, güey. Las dos. Las dos, así. Tex-Mex. No mames, güey. Lo ato Tex-Mex. Y se le da a Argentina. Ey, vamos a poner los chips, ¿no? Unas papas, güey. Unas papas, Juan. Basta. Sí, unos chips, bro. No eres Johnny, puto, ¿entiendes? ¿Fucking winner? Ya, racista el ato, tío. ¿Fucking Mexico? Suck my dick. Ey, pero eres de Oaxaca, déjate de mamada. Lo más verga de vivir en México creo que es la calidez humana, güey. Está caliente. O sea... O sea... O sea, el que somos más amables, güey. Más amorosos, más complacientes. Abrazando balazos. Más sociales. Más sociales, güey. Más caldos, güey. Porque, por ejemplo... Te voy a dar un ejemplo. No sé por qué tengo esta puta pluma. Y quítamela de aquí, van. Méteme la del culo. Méteme la del culo para allá no sentirla. Cuando... Ah, hace poco una amiga empezó a hablar con un... Con un güey de Canadá. Ok. Vía estas aplicaciones, ¿no? Entonces... ¿Cuáles, güey? Estas aplicaciones donde conoces gente de todo el mundo. Entonces, ella me dice de que, güey, este vato es frío lo que le sigue a la verga. O sea, no hay una... Interacción amorosa. O sea, vaya, es totalmente frío de que... Hi. A lo mejor es Edward Cullen. Y tú ni sabes. Güey, es muy frío en ese aspecto. O sea, no es nada caluroso. A diferencia de nosotros que, por ejemplo, tú conoces a una chava, güey, y a los dos meses, al mes y medio, pues ya le empiezas a decir te quiero, güey. Si hay una... Si hay una... Ya le empiezas a decir te quiero, güey. Empiezas a ser como, pues, cariñoso, güey. Quiero yo. Cosa que los extranjeros no tienen y eso lo tenemos mucho aquí los mexicanos. Y los latinos en sí, ¿no? Sí, los latinos en general, güey. Creo que sí somos más... Latino. ¡Latino! ¡Latino hit! ¡Papapapapa! ¡Eh! Algo que hay en México que no hay en otros lados es el Colofox. Colofox. ¡Yeah! ¡Sí! Sí, hay que hablar porque eso tiene copyright. Ya, no mames. Sí, ya, ya. Bueno, pero no hay en otros lados, güey. Exacto. Tradiciones tan bonitas como esa no hay, güey. Allá no hay baile del billete. ¿Quién chingados va a andar poniendo billetes en las bodas, güey? Allá no es en la víbora, víbora de la mar. Sí, eso de hecho es de Inglaterra, Iván. Viene de allá, es una tradición en inglesa que los Beatles implementaron en el año 46. ¿Crees que ellos bailan? De hecho, sale en el álbum donde están caminando. Sí, es la víbora de la mar lo que están haciendo, básicamente. ¿Crees que en Texas baila en country no rompas más mi pobre corazón? Sí, de hecho, de allá viene, güey. Sí, sí, de hecho, de allá viene, güey. El género es totalmente... ¿Cómo crees? Gringo. De hecho, la rola en inglés es... ¡Don't break my heart! ¡Na, na, 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 na! No me digas eso. De hecho, hay más rolas. Y Chevy dijo, aquí me los chingo a estos putos, a la verga. Traigo una bien buena. O sea, country en español nada más hay el payaso del rodeo y no rompas más. Y en inglés hay un putazo, güey. Alan Jackson, Michael Jackson. Jackson 5. Jackson 5. ¿Padeja de Montana, cómo se llamaba? Tony Montana. Tony Montana. En día droga el viejo. Hijo de la verga. Bradley Cooper. De hecho, hay hasta premios de country ahí, allá, güey. Este puto, güey. De hecho, hay una ciudad que se llama country. No, ese es aquí, es country. No, no, no. Ahí era por revolución, ¿no? Sí. Señores, el mexicano es algo defendible, güey. El mexicano defiende machín su país, güey. Bueno. Cuando alguien le dice, eh, pinche, no sé qué, eh, pinche sudacal, a ver. Y luego te dicen, ¿cuántas copas tenés? Y tú dices, pendejo, güey. Y tú empiezas a lavarlo, ¿no? Y todos, me-sí, me-sí, me-sí-co, me-sí-co. Pensé que me ibas a seguir, Hugo Rey. Es una disculpa. Güey, creo que... Y lo dicen que soy yo. Sí, sí te mamaste, güey. Bueno, una de mil. Una de mil. Sí, cierto también, eh. Contéstale. No, 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 está bien. Yo he visto ahorita mucho, de repente hay TikToks, güey, donde salen changos, güey. Y siempre ponen, ¡Viva México! O, ¡Ese es mi México! Ahí da mucha risa, la neta, güey. Sí, pero no te sientes eludido, güey. O sea, no va para ti, lo sabes. Entre los mexicanos... Probablemente, Eric, pueda sentirse... O sea, siento que entre nosotros... ¡Un tío! Entre nosotros no nos ofendemos, güey. Sí, no, aparte con sus manitas de mandril, pues... O sea, y aunque... Aunque un extranjero trate de ofendernos, no nos ofendemos. Aunque eso sí, tú vas para otro lado, güey, y dicen... ¡Oh, tacos! ¡Oh! ¡Tacos! ¡Narcos! ¡Narcos! ¡El chapo! ¡El chapito! ¡Oh, Eric Orduña! ¡Chavo del ocho! Que de la verdad que nada más nos catalogan así como... Los güeyes que tienen mucho narco, un pedo así, ¿no? Mucha inseguridad. Pero hay cabrones que están orgullosos de eso, güey. Se sienten bien, güey. Ese es el pedo. Es ahí el problema, cuando nefasteas. El Chavo del ocho creo que también es parte importante de México, güey. Por supuesto, güey. En cualquier lado que vayas, creo que... Bueno, sobre todo en América Latina. En América Latina, güey, lo conocen, ¿no? Aunque hay muchos puñetitos también que le quiere tirar al Chavo. ¡Qué asco, güey! ¡Mama! El chespiritu es lo peor de la comedia, güey. Pero pendejo piensa eso, güey, la neta. ¿Cuál sería el artista... Bueno, artista refiriéndome a cantante, güey. Luis Miguel. Que más nos representa a nivel internacional. Vicente Fernández. Vicente Fernández. No, Luis Miguel. Porque Luis Miguel cantó para Frank Sinatra, güey. Y ni siquiera es de aquí ese puto. Pero es súper mexicano. No nació aquí. Pero es mexicano, güey. Yo creo que fue la mejor idea del mundo, güey. Fue cuando el vato dijo... ¿Y si hago un disco ranchero para que estos güeyes en septiembre canten? No mames, güey. Siempre que empieza septiembre ponen las rolas de Luis Miguel, güey. Y las de Navidad. Con la vikina tienes. No, Luis Miguel es un pinche astro cabronsísimo, güey. ¿Sí? ¿Más Juan? ¿Juan Gabriel? No, Juan Quiroz. Juan Quiroz. El que vende... Juan mecánico. Juanga, Juanga. Este pinche puto le dice así. Sí, me voy a ir igualado, güey. Más que Juanito. A ver. ¿Tú quién dices? ¿Luis o Juan? ¿Luis o Juan o José? ¿José? ¿José? Alberto, Alberto. Alberto Aguilera. Luis y Julián. No, ¿más que Juan Gabriel? Sí, fácil. ¿Sí? ¿Para ti? Sí, porque Juan Gabriel es muy conocido, pero en América Latina, güey. Luis Miguel es mundial, literalmente, güey. Yo creo que... Ah, güey, su novia fue esta pinche... ¿Cómo se llama esta cara? Mariah Caray. No, pinche. Mariah Caray, güey. No mames, güey. Caray, güey. ¿Tú? Yo creo que Vicente Fernández, güey. Más que Juan y que Luis. Sí, porque creo que... ¿En México? Sí, güey. Es que yo creo que Juan Gabriel y Vicente Fernández... Eran amantes, el vato ya sacando... No tuvieron esta plataforma que ha tenido Luis Miguel a lo largo de los últimos años, güey. O sea, de que su música ya es mucho más escuchada en todo el mundo. Vía Spotify, la serie Netflix, etc, etc, etc. Además, tiene una gran ventaja, güey. Está vivo. Exacto. Y aparte, es más joven. O sea, tiene 50 años. Y es guapo. 50 y tanto. Sí. Pito Rosa de tener el viejo. Amorado tanto que lo usa el hijo de su puta madre. Y además te dice... Te ves bien. Te ves bien, eh. Aparte, creo que este Luis Miguel... Creo que sería la mejor persona para representarnos, ¿no? O sea, Fresita, el vato... Pues, mamoncito, trajecito. Si se quiere hacer por un lado. Impecable, impecable. Sus guardias lo guardan. O sea, si tienen que... Si tenemos que llevar... Eh, habla bien, puñeta. Si tenemos que llevar a tres artistas que nos representen en un concurso a nivel internacional... DJ Mouse. Y Luis Miguel. Y Luis Miguel. Si tienen que llevar a tres artistas que nos representen a nivel internacional en un mundial de talento... Ajá. ¿A quién llevarías? Luis Miguel. Vivos. Luis Miguel. Carlos Santana. Y... Juan Gabriel. ¿Por qué si vendió tierras ese puto? Ese puto... No, la verdad que nos vende. No, la verdad que nos vende. No, la verdad que nos vende. Te dejó hacer a nuestro, hermano. Y Nuevo México. Ese es López de Santana, güey. Ese es López de Santana. Colorado le dejaron el culo al señor por... Ese es el que metió gol con rayado... No, Colorado el Chapulín, güey. Ese sí es Colorado. El Chapulín lo traigo colorado. Llevaría a... En primer lugar a Vicente Fernández. Segundo lugar, Juan Gabriel. Y como tercer lugar, yo creo que... Todos sabemos que en la actualidad es un güey que está rompiendo paradigmas. Y Kuno creo que sería una de las personas que llevaría como talento... Número 3. Yo llevaría a Rod Contreras como suplente. Hijo suplente. Y a Carelli Ruiz. La animadora. Con unas 30. Con una hasta. Yo llevaría por igual a Luis Miguel. Juan Gabriel. Y no podría no darle la oportunidad al señor... Joan Sebastián. Erick Orduña. ¿Para qué habla? Que abra el concierto... Natanael Cano. Que haga un especial de stand-up. Yo es Luis Miguel y Juanga. Y a lo mejor Paolo Botti. Que vaya por ahí a representar. Ah, que mueva el botti. Mover el botti. ¿No conocía a Paolo Botti? No mames. No, ¿quién es? ¿Es mexicano? No. ¿Es mexicano? Sí. ¿Cultura general, perros? Es el que salía. No, cultura profética es un grupo. ¿Es que salía a dónde? Betty la fea. De la academia, güey. Salió de la academia, sí. Sí. Pero no tiene nombre mexicano, entonces no aplica. Erasmo Catarino, hermano. Erasmo Catarino. Con la manzanita. Qué rica está la manzana. No, ese va a ir, pero para personificar a Benito Juárez, güey. En una pastorela. La pastorela diabólica. De esas pastorelas que... ¿Por qué a Benito Juárez en una pastorela, güey? De diablillo, de diablillo, ya sabes. Porque era bien mérdilla. Era bien mierdilla. De una revolución, no sé, algo. Dicen que Benito Juárez era bien mierdilla. Benito Juárez iba al baño y se metió unos pasos. Así como el Abelito, el que anda ahí. Con una mano que así. El Benito Juárez. Eso ya es dominarla, eh. Cuando ya la agarras así, güey. Y pensar que una vez cancelaron al Loco Valdez por decirle Bomberito Juárez. Y eso... Y nosotros pidiendo que se metía cocaína el viejo. ¿Qué gran chiste el Loco Valdez? Bomberito. Donde quiera que esté Loco Valdez. El Loco Valdez es la inspiración del podcast, güey. Era un adelantado, güey. Era un adelantado. Sí, sí. Estaba adelantado el 2022 cuando los podcasts ya eran de pura cagada. Como aquí. Bendito Dios. Digo, cómic, 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 cómic. Y Cristiano, ¿por qué no? Y Cristiano. ¡Sí! Te equivocaste, México. ¿Cuál es entonces? ¿Quieres? Ah, lo vergo, ya no lo tengo, güey. Bueno, ¿ah? Bueno. Permiso, porque... ¡Ah, Cristiano! ¡Sí! Ya le perdí aquí el ritmo, güey. Ya no, con retraso mental. Parecía Ronaldo, pero Ronaldinho. El bichito. El podcast en decadencia. Todos con sus lugares, arriba. Ser mexicano, güey. No nada más es tener bigote. ¿Crees que 100 mexicanos hayan dicho las mamadas que hacían en el programa? O sea, ¿crees que en realidad eran... ¿Tar de un vergo, güey? Ya acabó. Y el alentote, güey. Que sí creo que en realidad 100 mexicanos hayan dicho qué es lo que necesitas en tu primera cita. Sí. ¿Crees que sí la hayan entrevistado a 100, güeyes? ¿Qué es lo que necesitas en tu primera cita? Perfume. Ok. ¿Dinero? Sí. Estabilidad emocional. No tener novia. Necesitas... Una morrita. Una cama. Depilación brasileña. Vehículo. Ah, le quiero decir. Me ganó los puntos. No tener enfermedad de transmisión sexual. No, güey, bueno. Eso no vamos a denigrar a la gente que tiene SIDA ni nada. Porque el SIDA es SIDA y con el SIDA se puede vivir. Bueno. Timbap para el robo de dos puntos. Salen las chichonas, ¿no? Salen la imagen de Clavo. Vámonos a la verga ya, güey. Hasta aquí el podcast del día de hoy. Y vámonos a la verga. Y vámonos una más. Y que te lleve la verga. Amor y felicidad. Aquí está apareciendo el... Uy. ¿Qué viene en el hubiery? Vienen todas nuestras redes sociales, capítulos del Popodcast, de Spotify, de YouTube. Ahí encuentran absolutamente toño. Todo lo relacionado al Popodcast. Viene también el grupo de los gamborimbos para que vayan a unirse y vean los memes de la semana y lo que publican los gamborimbos. Qué bárbaros. Son tremendos. Qué bárbaros. Y pues nada más. El Popodcast, tu podcast. ¿No has quitado el hubi, güey? Ya. Se quedó. El Popodcast, tu podcast. El Popodcast, tu podcast cómico, mágico y súper cool. Eh, clap, recordarle a la gente que nos ayudó... Que nos ayudó un chingo comentando, güey. Así que dejen su comentario, que hacen el día del grito. O qué anécdota tienen. Una vez... Lo que quieran comentar. Una vez vomité pozole y cagando al mismo tiempo, ¿no? Exacto. Nos vemos en el siguiente. Esto fue el Zapping Song. Nya-nya-nya-nya-nya-nya... Bye